En este momento vemos que un bus está intentando pasar por una zona en donde está prohibido en tumba de circular bus que es denominada como la torta ahí vemos como hay estudiantes en el interior no vemos ningún policía interviniendo aquí el señor está intentando que el bus pase pero sin embargo ya ha dañado parte, como ustedes pueden ver ahí de la infraestructura como les decimos no vemos a ningún policía interviniendo la placa del bus es AF-6I-958 hasta el bus al frente vemos a un policía policía de tránsito ordenando un poco el tráfico pero no realiza una intervención por el otro lado y siguen allí miren ya el policía se acerca ya llegaron los efectivos policiales en lo que podríamos decir que es una imagen muy común en Lima en Lima no hemos visto este tipo de accidentes pero en tumba no ahí están bajando los estudiantes están bajando no 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 repito el bus la placa del bus es A-6-1-9-5-8 Turismo Eje-Tour Eje-Tour dice parece que quieren forzar el la salida de este vehículo pero sin embargo no vemos ninguna intervención la policía no ha intervenido al infractor la policía ordena el tráfico pero no ha realizado una intervención al conductor esto es lo que está pasando en estos momentos y entrando la noche en la ciudad de Tumbes ya parece que el tránsito se ha terminado de cerrar en esta vía siguen los esfuerzos insisto, no se ha realizado una intervención todavía al chofer de esta unidad ya los estudiantes que viajaban aquí imaginamos que la promoción de algún colegio han bajado parece que no le han restringido el acceso dicen los ciudadanos a este tipo de vehículos en la parte inferior de la vía no porque esta es una subida parece que los han dejado ingresar con total normalidad el chofer va a bajar vamos a tratar de a ver creo que está que le piden sus documentos ahí ya llegó el efectivo parece que ya se va a proceder con la intervención policial necesitas una escalera de dos cuerpos para que puedas llegar al techo y puedas desgrapar el protector de aire acondicionado para que no toquen bueno, la policía está en realidad tratando de ayudar más que la intervención para solucionar este problema bueno, lo que está sucediendo entonces en la esquina de avenida Piura con Bolognesi el chofer ya cierra su luna siendo aproximadamente las 6 y 40 de la tarde de hoy miércoles 4 de diciembre gracias por ver el video